Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no hay fecha que no se cumpla y el día de hoy comienza la Cuarta Transformación. ¿Cómo estás, querida Sofía? Sí, es muy buenos días. Muy bien. Pues ya a la espera de lo que va a ser un largo día para el presidente Andrés Manuel López Obrador. De nuevo, pues tendrá un recorrido importante desde ya en unos minutos, en unas horas, hasta las 9 de la noche. Aquí les vamos a platicar de qué será. Oye, ¿y cómo te sientes ya en el mood Cuarta Transformación? ¿Amaneciste de un distinto...? No, amanecí en la navideña, amanecí en otro mood. Bueno, habrá que ver cómo se van dando estos cambios. Está tan esperada por muchos Cuarta Transformación. ¿Y cómo me siento? Pues no sé. ¿Te sientes diferente? ¿Amaneciste de mejor humor? ¿Igual hay que esperar para sentirse distinto? Me siento transformada. Te sientes transformada. Muy bien, Sofía. Pues miren, les queremos contar qué va a pasar el día de hoy en este inicio de la Cuarta Transformación. Cuarta Transformación. Pues yo no dormí tan bien, no sé si es porque también me transformé en la madrugada, pero bueno, con muchísimas expectativas hay que ver qué va a pasar. Pues en unas horas, a las 10.30 de la mañana, el presidente, pues todavía es electo, ¿no? Porque hasta que no le pongan la banda es presidente constitucional. Estamos a unas nada de que ya le pongan la banda. El casi presidente constitucional saldrá de su casa para dirigirse al Palacio Legislativo. Así es. En donde ahí, en un acto solemne, el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, le quitará la banda presidencial a Enrique Peña Nieto para ponerse el Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y bueno, pues estarán ahí en Congreso de la Unión a las 11 de la mañana. Va a salir de su casa. Entiendo que estará viviendo ahí por un tiempo todavía hasta que termine el periodo escolar de su hijo. Y después buscará casa. Buscará casa. O buscará departamento. Y tampoco se va a mover en el famoso, ya no es sur, ahora es un Jetta, ¿no? Un Jetta blanco. Parece que se va a mover en camionetas. Y lo que sí dijeron es que estará prohibido cualquier tipo de cobertura de estas que se hace en las motocicletas. ¿Te acuerdas que cuando ganó en julio venían los medios y venía gente con cámaras grabándolo? Incluso algunos pudieron hablar con él y en esta ocasión no se va a poder. No van a poder estar en motocicletas y yéndolo con las cámaras. Así que bueno, lo veremos nada más en los puntos en donde él llegue para recibir la banda en el Congreso y después en Palacio Nacional, que entiendo va a ser a la una, ¿no? Cuando él esté llegando a Palacio Nacional. A la una de la tarde él estará en Palacio Nacional nada más para concluir el tema del Congreso. Pues sin duda es un día del presidente, ¿no? La mayoría absoluta de Morena en ambas cámaras. Va a haber muchos aplausos, muchas porras, ¿no? Seguramente. No me extrañaría que hubiera un cántico en favor de Andrés Manuel López Obrador. Una de esas se orientan uno ahí medio inventado. Bastante. Y con muchos invitados, etcétera. Entonces después nos vamos a ir hacia ahora sí Palacio Nacional, como bien dices. Ahí hay una recepción importante, ¿no? Así es, ahí lo van a recibir y estará dando un mensaje en Palacio Nacional. Estarán todos sus invitados especiales ya esperándolo en este lugar. Ahí es donde llega Nicolás Maduro. Ahí es donde llega Nicolás Maduro. Veamos también, este es un tema que sin duda traerá algunas consecuencias, pues nada, positivas. En donde esperan movilizaciones y esperan algunas manifestaciones, pero habrá muchísima seguridad. Evidentemente si hay jefes de Estado tiene que haber seguridad. Habrá seguridad que los resguarde también a ellos. Y el Estado mexicano pues tampoco puede poner en riesgo ninguna, bueno, la vida de ningún jefe de Estado. Entonces ya veremos qué pasa. Creo que va a haber una manifestación importante en contra de la llegada de Nicolás Maduro y él estará ahí en Palacio Nacional. Así que no vayas a ir a... Y viene, no, no, yo no estoy invitado, no soy de los invitados especiales. No me tocará comer ni con Maduro ni con Evo Morales, quien también viene. Pero también viene gente de Estados Unidos, viene una amplia delegación de Estados Unidos, decían alrededor de 100 personas. Vienen algunos gobernadores de Estados Unidos. Ellos decían, todavía no estaba confirmado que podría venir Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, que se encara de ir a este tipo de eventos. Viene el presidente de Guatemala, de Honduras. Centroamérica estará muy bien representada, ¿no? Que finalmente esto siempre pasa cuando hay un cambio de gobierno en nuestro país. Oye, no decían que iba a venir el presidente de China. Decían que iba a venir el presidente de China. Al final no va a venir el presidente de China, no viene Trudeau, no vienen otros mandatarios. También hay que recordar que concluye el G20 en Argentina. Muchos mandatarios estarán desplazándose de Argentina. El presidente Enrique Peña Nieto va y viene. Es correcto. O sea, casi que va firme y se regresa para estar aquí antes del primero. Pues ya debería estar aquí, supongo. No sé si ya llegó, pero debería estar aquí. Oye, y después realmente viene el acto, me refiero más importante, no porque esto no es importante, sino porque es el acto serecano con lo que él llama su gente, su cuarta transformación, y será en el Zócalo. Así es, ahí estará el presidente también a las dos y media, después de que ya dé un mensaje a la 1.30, dentro del Palacio Nacional, a las 2.30. Es la celebración cultural por el inicio de la cuarta transformación. Correcto. Esto en la Plaza de la Constitución, ahí en el Zócalo. Digamos que allí inicia la fiesta, él todavía no está dando mensajes, entiendo que va a ver conciertos, va a ver gente que va a cantar, de los artistas que son muy cercanos al propio López Obrador. Bueno, anduvo de vacaciones para este receso previo. Para llegar descansado. Y con Silvio Rodríguez anduvo en Palenque y anduvo paseándose, descansando antes de esto, porque bueno, ya sabemos que le gusta pararse temprano. Y él realmente su mensaje a la nación desde el palco presidencial, la primera vez que él va a ocupar el palco presidencial para dar un mensaje, lo hará hacia la gente que está ahí congregada en el Zócalo a las 5 de la tarde. Así es, a las 5 ya da este mensaje a la nación desde el balcón de Palacio Nacional. Es correcto. Ahí, después de eso, digamos, se le entregará lo que es el bastón de mando de los pueblos indígenas. Platicamos antes de empezar la transmisión en corto, pues que sí, en efecto, es un evento único. Es la primera vez que se le da a un presidente constitucional el bastón de mando, al menos en estas condiciones. En el primer día del presidente, yo recuerdo que en algunos momentos, muy específicos en algunas ciudades, se les daba un bastón de mando. Pero no en ese momento. Exactamente, a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, pero es la primera vez que un presidente, me parece que de manera muy acertada, invita a los pueblos indígenas a este simbolismo, en donde seguro no va a recibir más que aplausos ahí. Y por primera vez, el presidente en el primer día de funciones no va a hacer una visita a los militares. Así es, bueno, yo la hizo hace algunos días y... Está rompiendo esquemas, ¿no? La plaza, la verdad es que se veía impresionante. Sí, está rompiendo esquemas, está rompiendo con todas estas, ¿cómo le podemos llamar? Pues tradiciones no escritas que tenía un presidente, pero sí es importante que él se reúne con la milicia antes de ser presidente constitucional. Tenía que hacerlo, tenía que haber un acercamiento y una reconciliación después. Antes de que tenga la banda presidencial, me parece notable, yo creo que es parte de esa comunicación que tuvo con el presidente, expresidente casi Enrique Peña Nieto, para poderle dar esa oportunidad, ¿no? Es sencillo que un presidente aún no en funciones se reúna con la milicia y por eso el día de hoy no se va a reunir con ellos, porque como bien dices, se reunió la semana anterior. Y bueno, a las 6.30 continúa la celebración. Así es, ya le entregan el bastón, termina esta parte, supongo que dará con ellos algún mensaje o estará en la plaza de la Constitución con ellos, pero sigue, sigue la celebración, decíamos que es un día largo. O sea, va a ser una fiesta. Es una fiesta, va a ser el día del presidente, de nuevo entiendo que pareciera, vamos a regresar a esos días del presidente. La verdad, a ver, es un gran día para el presidente y me refiero no solo en el sentido del país, es el día uno, pero sí con una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, con un público a modo en el Zócalo Capitalino, más allá de si estamos o no de acuerdo con él. Y llega, y hay que decirlo Héctor, o sea, llega con grandes expectativas por parte de la gente que sí votó por él, incluso creo que ha generado nuevos seguidores. Hay una buena aceptación, llegó con más del 70% de buenas expectativas de aceptación de la población y yo creo que eso es importante, pero también es muy riesgoso. El foco, el ojo y todos los reflectores van a estar encima de esta nueva administración y creo que no puede cometer errores. Los números le favorecen de manera impresionante. Durante la semana estuvieron saliendo encuestas, sobre todo de las expectativas que tiene la gente, que es lo que dices, al final él llegó con una votación amplísima, con 30 millones de votos, histórica, y sí con muchas expectativas de que las cosas van a ser diferentes. Eso también le da grandes responsabilidades y sobre todo creo que hay que esperar los primeros 100 días que siempre son críticos para el gobierno. Sí, muy importantísimo. Ahí sí nos vamos a dar cuenta de qué tanto apoyo y fortaleza va a seguir teniendo. ¿La celebración concluye a las 9 de la noche? Así es, va a ser hasta las 9 de la noche que se cierra este día del presidente y es el cierre de la celebración cultural por el inicio de la cuarta transformación ahí mismo en el Zócalo capital. Pues este va a ser el día, el día del presidente, este va a ser el inicio de la cuarta transformación, de lo que hay llamar la cuarta transformación. Y aquí en GLOOP les estaremos dando información durante todo el día. Sigan el sitio web que es GLOOP.mx, sigan en Facebook que estaremos transmitiendo también, estaremos compartiendo la transmisión de todo lo que estará pasando que ya les narramos durante el día. Y durante también el día les estaremos dando algunas cápsulas de cuáles serán los personajes cercanos al próximo presidente. Personajes clave, también mujeres cercanas al presidente y también un gabinete histórico, un gabinete donde hay mujeres y hombres en el mismo porcentaje y eso también hay que destacar. Sin duda, sin duda creo que es uno de los pasos, las cuotas. De pronto muchos no estarían o sí de acuerdo, pero sí ayudan a dar una equidad. Pero hablemos en esta ocasión, yo así lo deseo, que no sea solamente un tema de cuotas, ¿no? Desde el Congreso hasta el gabinete. Que sea un espacio en donde las mujeres que van a estar cerca y que las mujeres que van a estar en el poder de verdad destaquen y que hagan la diferencia. Y de capacidades, como bien dices. Así es. Pues, amigos de GLOOP, les queríamos dar, digamos, esta primera introducción a lo que será hoy el día del presidente, el día de la cuarta transformación, de la llamada cuarta transformación. Ya empezó la cuarta transformación. Ya empezó y en unas horas verán las transmisiones también por aquí por GLOOP. Y, Sofía, un gusto estar contigo en este sábado primero de diciembre. Pues aquí vamos a estar. No se vayan. Vamos a estar dando la información de lo que pase casi minuto a minuto. Exacto. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.